¡Feliz Nochebuena para todos los niños de Puerto Rico y el mundo entero! Antes de salir a repartir sus regalitos, quise sacar unos minutos para enviarle un mensaje y contestar alguna de esas preguntas que más te hacen. Es importante que durante todo el año todos hagan el mayor esfuerzo de ser buenas personas. Hay que tratar bien a todos, respetar y ayudar a los que necesitan. Solo así mantendremos viva la magia de la Navidad. Pero yo sé que hasta los niños que a veces cometen errores, tienen cosas lindas en su corazón. Me encanta darle regalitos a todos, a todos. Pero lo más valioso de esta época es compartir con seres queridos y repartir mucho amor. Ahora, aprovecho para contestar algunas de las preguntas que más me hacen los niños. Vamos con la primera. ¿Qué cuantos años tengo? ¡Oh! Ya me di la cuenta. Pero son más de 1750 años. Me preguntan también que, ¿cómo leo todas las cartas que recibo? Pues soy muy bueno leyendo, soy muy bueno leyendo. Y si me enfoco, puedo leer 100 cartas por minuto. Además, tengo muchos duendes asignados al correo. Ellos me ayudan. En Puerto Rico, a muchos les preocupa esta. ¿Y cómo entro a sus casas si no tienen chimenea? Pues claro, una llave mágica abre todas las puertas. Y siempre quiere saber, ¿cómo mis renos pueden volar? Utilizo un polvito mágico que solo se encuentra en el poro norte. Y como caben todos los regalos de mi bolsa, para esa tampoco tengo una respuesta directa. Esa es magia de los duendes. Y ellos no me quieren decir. Y contesto a esta última, ¿qué por qué solo voy cuando están durmiendo? Si estuviesen despiertos, no sería la misma emoción que sienten cuando se levantan el 25. Y bueno, ya me voy. Que no quiero que se me haga tarde. Si me van a dejar algo de comer, recuerden que las callecitas son mis meriendas favoritas. Que tengan todos una linda Navidad. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Gracias!